Bogotá Travel es una aplicación en las que afinca sus expectativas de normalidad la industria turística de la capital, así como los servicios turísticos para el resto del país. Una página web recién modelada para incentivar el turismo en la capital se presentó esta semana. Este servicio digital abierto a todos quienes quieran acudir a él, los bogotanos y los turistas encontrarán sugerencias para hacer planes dentro y fuera de la ciudad con decenas de actividades diferentes. El link de la página es www.bogotadc.travel Al acceder a la página se encuentran cinco modos de hacer turismo, en familia, en pareja, con niños, con amigos y solo. El cibernauta debe escoger una opción dependiendo de su situación particular. Al escoger una de estas opciones, la página se redirigirá a la sección escogida. Al lado derecho aparecerán todas las actividades y lugares sugeridos. Al lado izquierdo, en pequeños recuadros, aparecerá la búsqueda específica en donde el cibernauta podrá escoger temáticas que le gustan, como por ejemplo cocina, biciturismo, teatro, etc. También podrá realizar la búsqueda por zonas de Bogotá que quien consulte desee visitar. Al seleccionar una actividad o lugar preferido, la página mostrará un texto en que se explican las calidades y actividades del lugar escogido. Se incluye un mapa de la localización y las rutas que se deben tomar. En el menú de la página también hay una pestaña con el nombre Información Útil. Allí se encontrarán las recomendaciones de cómo movilizarse dentro de Bogotá, en donde se encuentran los puntos de información y las respuestas a las preguntas frecuentes. Un servicio útil para quienes por primera vez lleguen a la capital colombiana, pero también para sus habitantes. Un servicio útil para quienes por primera vez lleguen a la capital colombiana,